Ok, nos quedamos en la pregunta 16 Maestra, 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 maestra ¿Cuál era la 15? Ah, la 15 era de las cubetas ¿Cuáles cubetas son del mismo tamaño? La 1 La 2 y la 5, la 1 y la 4 O la 3 y la 4 La 1 y la 4 La cubeta 1 y la cubeta 4 son del mismo tamaño Yo a la 1 la miro muy grande A la 4 la miro pequeñita A la 2 y la 5 A la 2 y la 5 ¿Qué letra tiene la respuesta 2 y 5? ¿La A, la B o la C? Pues la A Ok, marca la A Ok, estamos en la 16 Fíjense la pregunta 16 Lo que dice Observa el corral ¿Cómo es la forma del corral? Vamos a ver cómo es el corral ¿Cuántos lados tiene el corral? ¿Quién me puede decir cuántos lados tiene el corral? Cuatro Oigan, ¿y esos lados son rectos o son curvos? ¿Cómo son? ¿Cuántos lados son rectos? Perfecto Tiene cuatro lados rectos Oigan, ¿y esos cuatro lados rectos son iguales o desiguales? O sea, diferentes Son iguales ¿Son iguales? Yo este lo miro más cortito Este más largo Este es como mediano ¿Son iguales o desiguales? Es iguales Desiguales Son cuatro lados desiguales Los cuatro lados no son iguales Oigan Estos ganchitos que están aquí Estos puntitos que estoy marcando Se les llama B Es la unión de dos líneas rectas ¿Cuántos vértices tiene? ¿Cuántos ganchitos tiene? Cuatro Cuatro vértices Perfecto Este corral Tiene cuatro vértices Y cuatro lados diferentes A ver, vamos a leer las respuestas Para ver cuál es la respuesta correcta La A dice así Que tiene dos lados desiguales Y dos vértices ¿Es cierto? ¿Sólo tiene dos lados? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Nunca dijimos que tiene dos lados Dijimos que tiene cuatro lados desiguales A ver La letra B dice Tiene cuatro lados rectos desiguales Y cuatro vértices ¿Es cierto lo que habíamos dicho? Sí Sí, ¿verdad? La letra B Y la letra C dice Tiene tres lados rectos iguales Y un vértice Entonces ¿Cuál es la respuesta correcta? Dijimos La B Marquen la B Marquen la letra Marquen la letra B Marquen la letra B Entonces vámonos A la número diecisiete Pregunta número Diecisiete Mande ¿Me puedes explicar la otra vez que acabo de entrar? Y pues no me la sé, Miss ¿Me la puedes explicar, por favor? Miss Brigitte La La número dieciséis Maestra Maestra Yo no sabía en la dieciséis Mande Dilan seis Yo no sabía en la dieciséis Tal vez sea la Maestra Dieciséis dijimos que era la letra B Cuatro lados rectos y cuatro vértices Mande Dilan Zahir ¿Puedo ir al baño? B Entonces dijimos que la dieciséis es la letra B Esta figura tiene cuatro lados rectos Pero los cuatro son diferentes Y tiene cuatro vértices Aquí están Dos Tres Cuatro Entonces dijimos que era la respuesta B ¿Ya la escribieron? Brigitte ¿Ya la escribiste la dieciséis? Sí, Miss Ahora vámonos a la diecisiete ¿Me puedes escribir la La quince, por favor? Eso me faltó En la quince Oye, Brigitte Espérame porque si no nos vamos a atrasar y ya se nos va a cortar Vete a la diecisiete Vete a la diecisiete A ver Chicos La diecisiete dice así Pongan atención Observa las piezas de madera Que Sara y Mario encontraron Fíjense las seis piezas de madera Que Sara y Mario encontraron Aquí están las seis piezas ¿Y qué creen? Con esas seis piezas armaron una figura ¿Qué figura armaron? La A La B O la C Quiero que pongan mucha atención aquí Quiero que pongan mucha atención Espérame tantito Apague el micrófono Quiero que pongan mucha atención aquí La B La B La B Ahí va Les voy a decir por qué Ocupo que apague el micrófono Les voy a decir por qué En esta actividad Tienen que poner mucha atención Porque al parecer Las figuras son parecidas Pero en algo cambian Pongan mucha atención Porque en unas figuras cambian A simple vista Son iguales Las figuras Pero no Les voy a decir Les voy a dar un ejemplo En la A ¿Se fijan el rectángulo que está aquí? ¿Y se dan cuenta cómo lo tiene acá? ¿Es igual? No No Entonces la A No No es Ya nos dimos cuenta ¿Por qué? Por la A no es Ahora Está entre la B y la C A ver, ustedes díganme cuál es ¿La B o la C? La respuesta correcta La B La B La C La B Pongan mucha atención A ver Ok, ya Apague el micrófono Apague el micrófono, chicos Apague el micrófono Pongan mucha atención A las figuras Hay una mínima diferencia Pongan mucha atención Pongan mucha atención Porque sí hay una diferencia En las figuras ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes? La C 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 ¿Ustedes? A ver Apague el micrófono Apague el micrófono Ustedes escriban ahí la respuesta correcta De la 17 Escriban la respuesta correcta Para pasarnos ya a la 18 La B Porque la B Ya está muy súper igual Ok Hasta la 6 No tiene diferencia Que están súper bien No, 6 y 7 6 Ok, ustedes anoten la respuesta correcta Ahora sí Nos vamos a la número 18 18 Pregunta 18 Dice la 18 Vámonos a la 18 Número 18 Dice así En el patio de la casa Hay una cerca Sara y Mario Midieron el largo de la cerca Con una pala Miren Como no tenían una regla Para medir Utilizaron una pala Que era su medida Aquí llega la primera pala Ahí llega la primera pala Una pala A ver Vamos a contar Miren Nuestra medida Son 6 tablitas Miren 1 2 3 4 5 6 tablitas Es lo que mide Una pala Vamos a ver Cuántas palas 1 2 3 4 5 6 Aquí llega mi segunda Mi segunda Mi segunda pala Ahí llevo dos palas Vamos a contar otra vez Otra tercera pala Aquí van 3 palas Aquí ya llevo 3 palitas Vamos a contar Cuántas palas Podemos juntar aquí Acá llevo 4 palas 3 4 La respuesta que me da Aquí ya van 5 palas 5 5 palas 6 palas 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 Ahí yo completé 8 palitas ¿Cuántas palas Mide? Pero se dan cuenta Miren Me sobraron 3 Tablitas de madera Entonces me faltan 3 3 palitas de madera Por medir ¿Cuántas palas Utilicé? Menos de 7 Más de 8 ¿O menos de 8? ¿Cuántas utilicé? 8 De 8 ¿Cuál? Más de 8 O menos de 8 Menos de 8 Oye Escuchen Si me dicen Que es menos de 8 ¿Qué número está Antes del 8? El 7 ¿Y yo llegué Hasta el 7? No Yo no llegué Hasta el 7 Yo llegué Hasta el 8 Entonces ¿Es menos O más de 8? Más 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 de 8 Perfecto Porque todavía Me faltaron 3 palitas Entonces Es más De 8 Porque me paso Del 8 Miren Aquí con 3 Tablitas ¿Cuánto falta Para que se termine La última clase? Todavía falta Poquito Entonces Entonces es Más de 8 Más de 8 Más de 8 Ahí póngalo Es la letra Vámonos a la pregunta 19 Pregunta número 19 Ay, esa está bien fácil Esa está bien fácil La 19 Pregunta 19 En la cocina Hay hojas de acelga ¿Cuál hoja es la más larga? ¿Cuál de estas tres hojas? La A La B La C Es más larga La A La A La A Ustedes póngalo ahí Ustedes póngalo ahí ¿Cuál? Estamos en la 19 ¿Cuál de esas tres hojas Es la más larga? La A Ahí póngalo Vámonos a la pregunta 20 Pregunta 20 Ah, esa también está fácil A ver Pregunta 20 Dice así Mario Encontró las siguientes herramientas Encontró una barra de hojas Un bieldo Una pala Y un rastrillo Fíjense la pregunta Que nos hace Mario las quiere acomodar De la más corta A la más larga ¿Cómo las debe de ordenar? A ver Dice que las acomodemos De la más pequeñita A la más grande ¿Cuál de estas cuatro Es la más pequeña? La pala La pala La pala La pala Ok, no griten No griten De ahí ¿Cuál sigue? ¿Cuál es otra más pequeña? La La escoba ¿Cómo que es? La escoba La escoba Porque se ve el pequeño La escoba esa que tengo yo Oigan, ahí no hay El rastillo El rastillo Ajá, el rastillo A ver El rastillo Fíjense bien Miren ¿Se dan cuenta Que el rastillo Todavía está más alto Que esta? Sí Entonces es la Barrehojas La número dos Se llama rastillo ¿Se llama rastillo? ¿Se llama rastillo? ¿Esa es lo que quería decir? Después Sí le sigue el rastrillo Y al último Este más grandote El bieldo Ahí están los cuatro ¿Cuál inciso? El A El B O el C Los tiene acomodados así Primero la pala Después la barrehojas El tres El rastillo Y el cuatro Y el cuatro El bieldo ¿Cómo las tiene acomodadas? La pala La pala No, no, no ¿Qué letra lo tiene así? La letra A La B O la C La C La C La C Empieza con el bieldo Y el bieldo es el número cuatro Número cuatro Entonces La pa La A La A La A Miren La A Ahí está la A Esa es la pala La barrehojas El rastrillo Y el bieldo Perfecto Es la letra A Miren Ya se acabó la clara La letra A Vámonos a la pregunta 21 Pregunta 21 también está bien fácil La 21 dice así Pongan mucha atención a la pregunta 21 Dice Sara cortó café y registró ¿Cuántos kilogramos cortó cada día? Aquí están, miren El día lunes Cortó cuatro kilogramos El día martes Cortó seis kilogramos El día miércoles Dos kilogramos El día viernes Doce kilogramos Y el día sábado Ocho kilogramos La pregunta que nos hace ¿Qué día cortó más café? ¿Cuál de estos números es el mayor? El doce El doce Y el doce ¿Qué día es? Viernes Viernes Entonces la letra A dice así Miércoles La letra B Sábado Y la letra C Viernes ¿Cuál es la respuesta correcta? La C Ahí pónganlo Estamos en la pregunta 21 ¿Eh? Mira, ya estamos buscando la clave Ok, vámonos a la pregunta 22 Pregunta 22 Dice la pregunta 22 Fíjense lo que dice Sara observó que en un cesto grande de café Pesa lo mismo que tres pequeños Ok, aquí hay un cesto grande Y pesa lo mismo que tres pequeños La pregunta que me hace es Si yo pongo otro cesto grande aquí ¿Cuántos más cestos pequeños tengo que poner? ¿Como siete? Acuérdense Un cesto grande Seis Un cesto grande es lo mismo que tres Si yo tengo dos cestos ¿Cuántos tengo que poner? Seis Tiene que haber seis Perfecto Porque uno Con uno me equivale a tres Si yo pongo dos cestos Van a ser seis cestos Perfecto ¿En dónde encuentran el seis? En la letra A En la letra B O en la letra C En la B En la B Ok, ustedes ahí anótenlo Es la pregunta 22 Ya vamos a la 22 Ahora ya me voy a la pregunta 23 Pregunta 23 No, no, maestra ¿Cuándo? La 22 es la letra Ya, ya la cien ¡Babá! Ay, yo te lo siento Y yo leo ¡Maestra! ¡Maestra! Ya que Acabas la clase Es que Ya nos quedan nueve minutos Ya nos quedan nueve minutos Pregunta 23 Dice así Miren, pongan atención Rosa Tiene tres macetas Del mismo tamaño ¿Cuál de ellas Pesará más? Aquí hay tres macetas ¿Cuál maceta pesa más? ¡El cuánto! ¡La C! ¡La C! ¡Oigan! Pongan atención ¿Cuál maceta pesa más? A Piedra B Plástico O C Madera ¿No dices? ¡Piedra! 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 A ver A Piedra ¡Madera ¡Madera! 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 Ustedes ahí pongan la letra Ustedes pongan la letra ¡La piedra pesa más! A Piedra B Plástico O C Madera ¿Cuál maceta pesa más? Pónganlo ustedes ahí ¡Madera! ¡La! ¡La! ¡La A! Ustedes pónganlo ahí en la veintitrés Vamos a la veintitrés Veintitrés ¿Cuál maceta pesa más? A Plástico B Digo A Piedra B Plástico O C Madera 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 Ustedes pongan lo que ustedes crean Número veinticuatro Oigan Vamos a hacer la veinticuatro Dice la veinticuatro así Hoy es miércoles Imagínense que hoy es miércoles Imagínenlo Imagínense que hoy es miércoles Y mañana Sara y Mario irán a nadar Irán a nadar al río ¿Qué día de la semana irán a nadar? Oigan Si hoy es miércoles A ver Si hoy es miércoles Mañana ¿Qué día va a ser? Jueves Maestra 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 Me faltó Me faltó la Veintitrés La veintitrés Sian Daniel ¿Cuál de estos tres pesa más? A Plástico B Digo Perdón A Piedra B Plástico C Madera ¿Cuál de esas tres macetas pesa más? Sian Daniel La de Roca Ah pues ponle ahí Ponle en el veintitrés Ahora veinticuatro El veinticuatro Lo que nos pregunta Si hoy es miércoles Mañana ¿Qué día va a ser? A Miércoles B Viernes Jueves 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 Ahí ustedes pongan la letra De la respuesta correcta La A Nos dice miércoles La B Me dice viernes Y la C Dice jueves La pregunta es Si hoy es miércoles Mañana ¿Qué día va a ser? La Jueves 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 Perfecto Jueves La letra C La letra C Juego 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 Bueno Contesta Y si cabe la clase Para ya ver mi serie Yo quiero ver La película Que estaba Chicos Vamos a hacer la veinticinco Esta ya es la última A ver si alcanzamos Esta veinticinco Yo sé que ya están cansados Yo sé que ya están cansados Pero la veinticinco Fue 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 A ver Pregunta veinticinco Dice así La pregunta veinticinco En el rancho Hay un perro llamado Toto Pongan atención Observa lo que hace ahora Miren ¿Qué están haciendo con Toto? ¿Qué están haciendo con Toto? ¿Qué le están haciendo a Toto? Lo están bañando ¿Verdad? Oigan Pero para que lo estén bañando ¿Qué hizo Toto antes? Manchó de lodo Luego tomó Tomó agua Y luego se manchó de lodo Y luego Se manchó de lodo En el rancho No, mis Mía, mis Tomó agua Y después se llenó de lodo ¿Qué creen que hizo Toto Para que lo bañaran? Porque se llenó de lodo Se llenó de lodo ¿Verdad? ¿Qué letra ¿En qué letra Toto se está ensuciando? En la C En la C En la C ¿Verdad? En la C Toto se está Ensuciando de lodo No sé por qué maestra Estaba encostado Dormido en un charco Del lodo Y se levantó Y se En lo que dormía Se ensució Y corrió Y se debió Que bañar Así es ¿Verdad? Como se ensució Lo tuvieron que bañar Ok, chicos Ya nos quedan dos minutitos Ya los voy a dejar descansar ¿Verdad? ¿Verdad?